Bueno gente, ¿cómo andan? Vamos a subir unas partiditas de las últimas Y vamos a tratar de analizar y ver si pasó algo interesante La primera es contra Lorena, el youtuber, el streamer Está justo en mi servidor, estábamos en un hielo bastante parejo Él siempre tenía la cuenta un poquito baja, pero ahora le estaba metiendo un par de cuponcitos que le han regalado y cositas Así que ya se ha emparejado bastante a los demás Siempre le gusta jugar mucho control Le vi la alineación y estaba usando el Shaka Ciego, así que le banié eso Y bueno, me jugó Ichimino, siempre jugó Shun de cadena El Pato Divino, siempre le gustó jugar mucho control Bueno, el Ceden se enfoca en mi Cannon Le hace pegar siempre el escudo de Shunzapuri para cargárselo Muy bien Acá yo lo que hago es esconder a mi Papidon Porque me duele más que me ponga Ares a Papidon que a cualquier otra unidad Sinceramente si le pone a Ares no me importa mucho Porque una vez que Hades hace el contrato ya es más probable que se muere la unidad que Hades le hizo el contrato Que se muera Hades, así que no molesta Ahí lo que él podría haber hecho en vez de gastar más energía con Cannon turno 1 Pegar básico y tirarle el Ares a Cannon A lo mejor hubiese sido más útil que meterle a Hades Pero bueno, yo ahora acá le doy doble turno a mi Cannon Para obligarlo a él a tener que agarrar siempre con Minos Y dejar menos energía disponible para Pisces A ver, si él ahí tiene que volver a agarrarme Acá adelanto a mi Papidon Para tratar de matarle a su Minos Acá actúa la sedita de mi Papidon Le da un solo turno Y acá bueno, ya como he estado tirando básico toda la pelea con Cannon No tiene determinación, no puedo matar a mi Papidon Acá ya entra el Ares en juego Le bajamos un poco más de vida al Minos Entonces con el Aoe de Hades Minos muere Se va la pasiva de su Cannon ya Ahí le damos Le encerramos a Pisces en el cubito de John Sapuri Para que él no le pueda dar doble turno Y bueno, con Papidon nos sacamos ya El único sustain que le quedaba Y él de todas maneras le da doble turno a Pisces No sé por qué No sé si porque todavía no ha leído bien las habilidades O no lo sabe O se puso nervioso O la verdad no sé qué pasó Pero bueno, intentó dar doble turno Para que sepan Cuando encierran una unidad en el cubo No le den doble turno No le pueden poner el res No le caen los buffs externos Así que bueno Esa fue la primera Vamos con la segunda Acá no me acuerdo que se baneó Pero bueno Bueno, le usé esta alineación Que hace un montón que no la usaba No sé qué baneó A él me baneó John Sapuri creo Ah, no me acuerdo No sé por qué no jugué combo acá la verdad Pero bueno Acá lo que hago es ocultar al John Divino Entonces sabía que el mío A tirar el Ares con Pisces A mi Fiuco Así que la primera ronda Lo que hago es poner healing Nada más Para triggeriar más energías Y que me dé la energía Para adelantar a Tanatos Y poner el escudo de Jiru ¿Ves? Me da justo Yo protejo una ronda Nada más A los Fiuco Porque no había más nada Que proteger la verdad Ahí su Pisces Queda bajito de vida Eso era peligroso Pero bueno Y que También lo bueno Es que quedó el ojo De Tanatos Metido en En O'Fiuco Que la verdad No me jodía Porque iba a estar en Ares Así que En algún momento Era al pedo Así que Era lo mejor Que me podía pasar La verdad Acá no vamos Sobre su John Divino Ahí yo Pongo el último healing No pongo a Rezu Porque Al Rezu Por ahí te salvo Una unidad Pero se te ponen Todas las gotas Entonces preferí Directamente Topear a todos Y acá lo que hago Es ya lo suelto Suelto A los Fiuco Porque la verdad Ya no lo iba a utilizar más Y si se moría Para mí mejor Porque Pisis Se le iba a ir el Ares Y ya no iba a pegar tanto Para mí Era mejor Era más negocio Que se muere Ese Fiuco No pasa nada Pero yo estoy cubriendo A mi Shiro Así que Shiro Está bastante gordete Acá nos sacamos El doble turno Que es más peligroso Que Pisis Acá podría haberle curado A lo mejor un poquito Más a Pisis Para que Para que no pegue tanto Era acá En vez de activar Contrato Lo que hace Me pega Pero bueno Acá Mi Misión Divino Todavía tenía Diente de Dragón Así que acá Si matamos A su Aes Como no puso Contrato No tenía contrato Está vulnerable Lo matamos Con Cannon Y nos da justo Para matar Pisis Si no No hubiese dado Igual que haga Shiro Todavía La cagena del zoom No hicimos Liqueo después Bueno Acá Elme Me banea Shiro Divino Si mal no recuerdo Y Yo vi que usaba Jonsapuri Entonces Por ahí podría haber usado Hachun Pero bueno Decimos Utilizar Ophiuko Para sacar Los escudos Bueno Acá Nos vamos a enfocar En la Hune Que es más rápida Que todo mi equipo Entonces nunca la vamos a curar Acá yo cometí un error No pensé que él me iba a tirar Lares con Thanatos Tan rápido Fugor Debía haberlo escondido Quizás Así que Thanatos me hace doble Huayta Me pone Ares Y me marca Millón Zapuri Así que Rompemos El primer escudo De todas maneras Un poco de daño Seguimos pegando A Dun Acá creo que puse Otro destrozo Si mal me recuerdo Lo malo es que Tengo contacto Sobre su PC Entonces Siempre está Bajito De vida Y Medena de flores Acá vamos a hacer bosta Pero bueno Se le va el contrato A su Ades Porque se muere Mi Athena Aquí matamos a Hune No Fugor Ya no sirve para nada Acá nos vamos Sobre su doble turno Yo no quería matar A su PC Para no quedarme Sin contrato Pero Porque no tenía A Shunzapuri Queda muy bajito Ese PC Esa sobre Miel Fuco Y ahí me termina De reventar De reventar Todo Básicamente Pero bueno Viene mi Cannon Y me faltó Un hit Para matarle A su Shunzapuri Lo matamos Y ahí yo activo El contrato Que es lo que Él no hizo nunca Él siempre se dedicó A pegar Y no tenía ninguno Para establecer Contrato conmigo Entonces lo que pasa Acá es que Todas las flores Van a Hades Y básicamente Se muere su Hades Y ya no tiene contrato Entonces lo matamos Se muere su Pisces Y se muere su Tantos Por ahí es mucho más importante Poner el contrato de Hades Que andar pegando Todo el tiempo Especialmente si tenés El contrato de levelia Si lo tenés en level 1 No, bueno No importa Pero si lo tenés levelia Yo no me acuerdo La verdad Este pibe si lo tenía Subido o no Pero es mucho más importante Poner un buen contrato A pegar Porque después Si Hades se queda Sin contrato Un canon Lo puede Burtear En una ronda Un buen canon Vamos a ver La última Básicamente es el mismo team Nada más que esta vez Me venió Fiuco Él Yo hice algo mal Acá Lo dejé jugar La mierda Esta Asquerosa defensa El Shunzapuri El Shun Divino Y el Shiru Que bueno Básicamente Eso le hace mucho Corte a Tartos Uy Sin cabezo Allí uno Pero bueno Por suerte Por suerte En las cuentas Yo le inspeccioné Un poco Los stats Y era muy parecida A la mía Entonces bueno Tenía una chance Acá Lo que yo hago acá Es Me enfoco en el Shun Divino De él Le marco su Shunzapuri Cosa que no me pueda Devolver el daño Del ojo Lo único que iba a pasar Es que se iba a cargar La cadena Si él Decidía Protegerlo Pero como yo me iba a enfocar En su En su Shun Divino No debería poder tirar La cadena cargada Porque debería estar muerto Él le pone A esa A mi Hades con Shiro Yo acá hago algo mal Que es meterle El básico de Hades Para el segundo contrato Al Shiro Cuando debía haber Supuesto que Shiro Era una unidad Que posiblemente Se iba a morir Porque yo iba a Focusear a su Shun Divino Y Y Shiro No se iba a poder curar Porque iba a estar en Ares Es muy probable Que se muriera también Entonces debería haber Marcado a Tanato O hasta O hasta a veces A Hashun Era más probable Que sobrevivan Antes que Shiro Acá le damos Doble turno A Cannon Para ver si Ya en esta ronda Podemos matar A Shun Divino Por lo menos Ya se iba a morir El Shiro Estaba recibiendo Mucho daño Ya Él me iba a sacar Una ventaja Que él iba a matar A mi Hashun Y yo me iba a quedar Sin doble turno Y él iba a tener Doble turno Eso es una ventaja Muy grande Cannon Ya en las últimas rondas Con 20 stacks Y doble turno Es Es muy letal Matamos a Shiro No nos da para matar Al Shun Divino Él se va con todo Sobre mi Hashun Acá ya cometí un error Acá Quizás debería En vez de matar Al Shun Divino Haber matado A su Hashun Para sacar El doble turno De todas maneras El Shun Divino Se si va a morir Con el ave De Thanatos Muy probablemente No me di ahí El daño Entonces bueno Acá pasa Lo que no debe Debe de pasar Que le da doble turno A su Cannon Por suerte Yo todavía tengo Contrato Con mi Hades Con su Cannon Pero bueno Él se va con todo Sobre mi Shun Sapuri Por suerte No lo alcanza A matar de uno Y le tiene que Volver a pegar Entonces Tuve suerte Acá Y el daño Se redirige a Hades Y como está En contrato Se termina Matando a Zoro Ese Cannon Y bueno Acá ya nos da el daño Para matar A ese Thanatos Acá Es GG Bueno Espero que le haya servido De algo Que Dan Aprendió algo Que no hayan sabido Hoy me metí un ratito A la China A ver el Jamir A ver si hay algo interesante Pero la verdad Que todos hicieron Forfait De las cuentas grandes Casi no se pudo ver nada Por lo menos De los brackets En los que estoy yo Y bueno Sé que la gente Está muy bien En Jamir Que no está jugando Galáctico Así que no vamos A subir nada de contenido A la China Porque no hubo Nada interesante Que no hayamos visto Estos días Así que bueno En cuanto salga Algo interesante O algo para comentar Subiremos algún besito Nos vemos pronto Que no hayan sabido Que no hayan sabido